Música 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 ¡Gracias! 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 que es por eso el Chalilco, es con la fe católica que van a celebrar, ¿verdad? El Jesús, pues, arriba, pues, que es una fiesta muy especial que van a celebrar años con años, que es la fiesta del niño Jesús. Bien, pues, se jugó un cráfono a cantar, después de esta alabanza, nace Jesús, nace hoy, ¿verdad? En este canto, pues, también, pues, un canto de que van a cantar, ¿verdad? Por medio de Sagrada Familia, Nuestra Madre Santísima, que espere, no hay Navidad si no fuera la Sagrada Familia, no hay Navidad si no fuera Nuestra Madre Santísima. Con este siguiente alabanza, pues, con Juan, animar, personal, con mucho gusto. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.